Gracias, Presidente. El plan de mínima es ni más ni menos que un plan de emergencia que son fondos, dinero público del presupuesto de la provincia que es destinado justamente, como el nombre lo dice, ejecutar acciones mínimas de mitigación de las crecidas de los ríos y los arroyos en los diferentes municipios, para protección fundamentalmente de asentamientos urbanos, de barrios o de pueblos enteros en muchos casos. En el caso particular, por el cual le hago el pedido de informe al Ministro y al Secretario de Recursos Hídricos en particular, es la preocupación que tiene toda la comunidad de La Caldera, todo el pueblo de La Caldera. Tuvimos inundaciones el verano pasado, a pesar de que, bueno, todos sabemos que estamos sufriendo estos efectos de la corriente de la niña, con secas muy grandes, y aparentemente vamos a tener que seguir lamentando este efecto climático. Pero aún así, con unas lluvias, sobre todo en los lugares donde tenemos ríos así de mucha pendiente, con una lluviecita de 20, 30, 40 milímetros, por ahí en corto tiempo, en una hora o dos horas, producen desbordes. Razón por la cual la provincia viene aportando fondos y lo hace, a mi entender, de la manera más eficiente que lo puede hacer, que es descentralizar fondos y que los municipios contraten, contraten, ya sea máquinas para efectuar los encauzamientos o contraten personal, o lo haga a través de administración, la construcción de gaviones o de defensas de protección. ¿Qué me preocupa en forma particular y qué le preocupa a todos los ciudadanos y ciudadanas cadereñas? Que en el mes de enero, en realidad, hay una réplica en febrero, tuvimos inundaciones, el río de la Caldera, en su margen derecha, ingresó en el sur del barrio Jardín, en el Logalar, en el Logalar 4, hay un cementerio en la zona sur del pueblo, y el río estuvo ahí a metros de meterse, digamos. Estuvimos evacuados, etc. Entonces, la provincia, en forma rápida, en el mes de marzo, tuvimos información que depositaron cerca de 17 millones de pesos para que se hicieran los trabajos de encauzamiento rápido durante el invierno, después de que pasen las lluvias. Y este aquí es el problema. No vemos en la práctica, no vemos en el río que se hayan hecho los encauzamientos. Entonces, pueden suceder dos cosas. O no se ejecutaron los fondos, o se ejecutaron en forma parcial, porque esto, como cualquier obra, también la Secretaría de Recursos Hídricos, lo que hace es desembolsa un anticipo financiero, se ejecuta, se empiezan los trabajos, y obviamente mandan los inspectores que van certificando, y una vez que la certificación está bien, hacen los desembolsos siguientes hasta completar todo el monto acordado. Que en este caso, repito, tenemos información extraoficial, por eso quiero que el Secretario de Recursos Hídricos, Romero Leal, y el Ministro Camacho nos informen acerca del avance físico y financiero. Porque nos preocupa, nos preocupa. No vemos que se hayan hecho los trabajos. Quizás, quizás, todavía tenemos dos meses más de estiaje, estamos hablando de octubre y de noviembre, sin que haya lluvias, por lo menos fuertes, previstas, según el Servicio Meteorológico. Así que, le pido al señor Secretario y al señor Ministro que se acelere con la respuesta, y sobre todo, que haga ejecutar estos fondos, que son nada más y nada menos que del bolsillo de todos los salteños. Gracias, Presidente.